Salve señores, vamos a tocar el tema bonito que me vino a pedir, compadre Claro que sí, como de que no, por ahí tenemos la petición La música bonita para complacerles con mucho gusto Dice Oye Y tenemos nuevo a nuevo Arr, cabrón Sí señor Cuénteme Eh, eh Acelero, acelero, acelero Aún no sé quién es, pero tenés a ver mis pies No sigue como la rata, a la flota de carne Para verla después Yo no quiero hablar de este tema, de mayor problema Y estoy siempre pegajada, a toda plana, cada mañana Y serio de mis venas Se la sabe, dice Ah, ah, no entiende Me tantea Ah, 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 se enciende Coquetea Y yo que sé lo que está donde vive Todo está mal Y siempre sin ganar Y yo que no soy de este vive No puedo superar Mi chica del combo Mi chica del combo, yeah Sí, sí Gonzalo Mar Loco Arrayante No es mucho cuando hablo yo Mis ojos dicen que no Y luego me contradicen Por placer para ser Y un día yo me armonicé Siente que andas los veinte Pero ya probablemente No estamos para jugar No me va a transformar Y el otro se trata de mi ambiente Como lo dicen Yeah Me entiende Me tantea Se enciende Se enciende Coquetea Se evapora Y yo que sé lo que está donde vive Y me gusta más, ay, y siempre se cuantan Y yo que no soy mi carribe, la plaza y cuantan Lo llamó, mi chica de bombo, mi chica de bombo, ajá Sí Arriba, mi lado Ey, ey Esa guitarra Arr, Yankee, arr, Yankee Arr, Yankee Me tentea Arr, te entiende Porque te amo Esa guitarra Y yo que soy un beba donde vive No todo sea mal Y siempre se canta Y yo que no soy mi carribe, la plaza y cuantan Mi chica de bombo, la chica de bombo Lo llamó, lo llamó, lo llamé Por solo mami ¡Gracias!